Buenos días, son las 6.10 de la mañana. Estamos recibiendo mensajes, gracias por escribir. Tenemos un WhatsApp que dice Estoy enamorado, pero ella no lo sabe. Y es mi gran amiga. Haz que el amor de tu vida caiga en tus redes. Sal a pescar el amor. Envíale un tweet, un mensaje de WhatsApp. Búscala en Facebook. Que nada te detenga. Dile que la amas con todo tu corazón. Buenos días. Es que llovimos totalmente enamorados. Y hasta ahorita lo he callado. Es de mi amiga que al mirarla me fascina. Y ni cuenta ella se ha dado. Y no he encontrado la manera de decirle. Cuántas veces la he soñado. Hoy tengo miedo de decirle que la quiero. El corazón me lo ha robado. Siempre en mi mente está presente. Donde quiera que se encuentre. Ella ha sido su caliente. Y en mi pecho mi valiente. Y no encuentro la manera de decirle. Que ella vive en mí. Ella me mira como amigo. Porque yo así lo he sentido. Pero tengo miedo de no ser correspondido. Y la llevo clavada muy adentro de mi corazón. Siempre en mi mente está presente. Donde quiera y donde quiera que ella se encuentre. Porque ella ha sido el sol ardiente. Y ella vive en mí. Y ella me mira como amigo. Porque yo soy el sentido. Pero tengo miedo de no ser correspondido. Y la llevo clavada muy adentro de mi corazón. Y la llevo clavada muy adentro de mi corazón. Y yo estoy totalmente enamorado. Y hasta ahorita lo he callado. Es de mi amiga que al mirarla me fascina. Y ni cuenta ya se ha dado. Y no he encontrado la manera de decirle. Cuántas veces la he soñado. Tengo miedo de decirle que la quiero. El corazón me lo ha robado. Siempre en mi mente está presente. Donde quiera que se encuentre. Ella ha sido el sol caliente. Y en mi pecho vive ardiente. Y no encuentro la manera de decirle que ella vive en mí. Ella me mira como amigo. Porque yo soy el sentido. Pero tengo miedo de no ser correspondido. Y la llevo clavada muy adentro de mi corazón. Y la llevo clavada muy adentro de mi corazón. Suena la piñita, papá. Siempre en mi mente está presente. Donde quiera que se encuentre. Ella ha sido el sol caliente. Y en mi pecho vive ardiente. Yo no encuentro la manera de decirle que ella vive en mí. Ella me mira como amigo. Porque yo sí la he sentido. Pero tengo miedo de no ser correspondido. Y la llevo clavada muy adentro de mi corazón. Y la llevo clavada muy adentro de mi corazón. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina